Bueno, creo que estamos acompañando como buen team de parte de Cultura y de sus comisiones de apoyar todas estas medidas de cuarentena y cumplirlas a rajatabla, porque, bueno, voy a repetir, como dicen todos, es más importante el tema de la salud en este momento que el tema del deporte. Si bien uno nos complica, pero creo que nos complica y nos iguala a todos, o sea, de ahora en más, creo que toda la zona, con referencia al fútbol local, va a estar en igualdad de condiciones, porque eso va a depender mucho ahora de la planificación de, primero, de cuando tengamos alguna comunicación oficial de parte de la Liga, que todavía no ha habido ninguna comunicación. Creo que está esperando lo mismo que todos, que alguien diga alguna fecha cierta o aparezca alguna fecha cierta y la Liga después lo va a comunicar, pero uno está programando medianamente todo esto para que se dé un inicio a la Liga. Yo creo, mirando, más o menos, calculándole y lo que puedan llegar para ir los clubes de tiempo, también una vez que se reinicie todo, que para mí va a ser en junio. Entonces, lo que acá se programó de un primer momento fue una vez que se decretó la cuarentena con el cuerpo técnico y sobre todo con el profe Dani, empezaron a... Le pasó los trabajos la semana pasada para que cada chico lo hiciera en la casa, dentro de las posibilidades que tenían para hacerlo, porque también eso es entendible. No todo el mundo tiene las comodidades, o si las tiene, a lo mejor no las puede utilizar porque vive en un buen departamento, en un espacio chico, con familia. Sumado a eso, el problema del tema del trabajo, la falta de trabajo, entonces que no es casi una obligación, sino que se lo dio más como para despejar un poco, mantenerse activo y no como una obligación a cumplir a rajatable el tema también del entrenamiento, porque es entendible que es otro el problema y no únicamente el tema este de entrenar. Con respecto al tema de cuándo se volvería a entrenar, si bien se decretó hasta el 12, veremos cómo continúa esto, no queremos apurar tampoco a volver a los entrenamientos, hasta que no nos confirme también hasta de parte del club cuál va a ser el inicio de la actividad o cómo se reabre el club. Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha también, como se va viendo todo ahora. Y el resto es una situación con los chicos y con el cuerpo técnico, a trabajarlo con los jugadores, creo que los jugadores estaban con muchas ganas de empezar y creo que van a venir con más ganas todavía de empezar, que es lo que te motiva este parate. El tema es trabajarlo de vuelta, creo que se ha trabajado muy bien en la pretemporada, porque creo que se ha trabajado muy bien en la pretemporada y que con un pequeño tiempo de recuperación y entrenamiento nuevo, creo que se va a retomar ese buen camino. Entonces la preocupación ahora va a pasar más por el tema de que se termine esta situación y retomar los entrenamientos lo más rápido posible con respecto a los chicos para utilizar el deporte como un cable tierra, ya que se acomoda la gente con el tema del trabajo, que se inicie una vida meramente normal, pero siempre cumpliendo con la normativa y con las disposiciones legales que están en este momento. Gracias.